Bienvenidos al canal Cuartes Tácticos, mi nombre es Ricardo Valdés y Rolando Valdés Continúa con nosotros Bienvenidos amigos tácticos, el día de hoy vamos a hacer un unboxing de una navaja que viene a competir mano a mano con una navaja muy importante Estoy hablando que viene a competir con la Ontario Rat 1 Así que continúa con nosotros Suscríbete 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 si no lo has hecho, que te suscribas Bueno pues me refiero ni más ni menos que la navaja de la marca K-Bar BK40 Es el modelo al que me refiero, es un folder Vamos a ver ahorita un poquito más a detalle como viene y vamos a hacer el unboxing Y les vamos a dar una revisada a las características con muchísimo gusto Quiero comentar que de la marca K-Bar como tal, de la marca K-Bar o K-Bar como le quieran llamar En el pasado tuve una muy mala experiencia con un modelo, un folder en particular Que ni siquiera voy a decir el modelo Y después me llevo una muy grata sorpresa con el modelo K-Bar Dossier Que vienen en diferentes funcionalidades, diferentes modos de apertura, etc. Pero son unas navajas muy ligeras, por ahí ya tienen el video en nuestro canal Aquí traigo una para que se den una idea Entonces aquí ya se ve que empieza a haber un poco más calidad en los productos La verdad que la primera que adquirí, no me gustó pero para nada De la marca K-Bar, se me hizo muy frágil, muy mal construida No tenía seguridad en la parte del bloqueo, me sentía inseguro al usarla De que se podría cerrar, etc. Y por eso no había adquirido más navajas de la marca K-Bar Hasta que bueno, salió este modelo del BK-40 Y definitivamente vale la pena echarle una revisada Y ver que es lo que nos ofrece hoy la marca K-Bar Con este modelo de navaja o folder Este folder en particular o esta línea BK De cuchillos y navajas de la marca K-Bar Es diseñado por Ethan Becker Que bueno, que es muy reconocido en el diseño de cuchillos Hay muchísimos cuchillos de la marca K-Bar Del modelo BK Yo tengo uno el BK-5, tengo el BK-7 Está el BK-14, el D-16, etc. 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 El BK-9, etc. Son muy reconocidos en la parte de Para hacer actividades de campismo, outdoors, etc. Algunos más chicos, algunos más grandes Ethan Becker ahora diseñó este folder Así que definitivamente vale la pena verlo Así que continúa con nosotros Bueno, pues aquí tenemos el K-Bar BK-40 Y pues vamos a abrirlo. Vamos a ver cómo viene esto. Bueno, ya rompí la caja. Ya rompí la caja. Pero no importa. Porque adivinen esta, ¿quién nos la mandó? Nadie. Esta la compré yo. Esta la compré yo. Bueno, así que llegó para quedarse. Vamos a sacarla. Viene en su cajita de cartón. Bueno, pues aquí podemos ver el modelo. K-Bar, Beka 40, Becker Folder, Made in China. Aquí podemos ver algunas características básicas. Beka 40, Becker Folder. El acero que se está utilizando es el AUS 8. AUS 8. El Handle Material, lo que viene siendo la cacha GFN PA 66. Y vamos a hacer esto a un lado. Viene en una cajita de plástico. Vamos a liberar esta parte. Y vamos a sacar la navaja como tal. Vamos a ver. Trae aquí para proteger el empaque prácticamente, ¿verdad? Para que no se vaya a romper el empaque. Seguramente aquí son las instrucciones. Pero como cualquier macho alfa. Chao. Vámonos. Y empezamos a describir la misma. Déjenme nada más ver cómo se siente. Se siente muy bien en la mano. Se siente ergonómica. Vamos a ver. Así, primeras impresiones. Hablar un poquito de las primeras impresiones de la navaja. La navaja como tal, como lo comentamos. Tiene el material tipo plástico, polímero, color negro. Muy ergonómico, por cierto. Se siente bastante bien. Tiene el acero de la hoja AUS 8. Tiene una apertura por medio de pernos, barriles, tomstots, como lo quieran llamar. Los tomstots que trae están bien ubicados. En realidad, algunas de las navajas traen los tomstots un poco más adelantados. Y te estorba al momento de realizar algún corte. En este caso, siento que están bien ubicados. Puesto que están a la altura de donde empieza el filo. Así que no debemos de tener ningún problema en las actividades de corte como tal. Tiene una longitud de punta a punta de 21.5 centímetros aproximadamente. Tiene una hoja de 9 centímetros de tamaño. Y tiene un filo de, donde empieza el filo a la punta, donde termina el filo, de, serían 8.3 centímetros. Pesa 152 gramos aproximadamente. No es una navaja tan ligera, pero tampoco es una navaja pesada. Ahora es una navaja de buen peso y buen tamaño como tal. Tiene también un grosor de lo que viene siendo el lomo de la hoja de 3.3 milímetros aproximadamente. Y bueno, tiene también un sistema de bloqueo por medio de liner lock. Si ven, a ver si se alcanza a ver ahí bien. El liner lock está pintado de color negro. Pero es un liner lock y ahí estamos. Espero que el liner lock no se despinte al paso del tiempo. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Qué tal funciona. Y bueno, esta como les digo, viene siendo la competidora de la RAT, de la Ontario RAT 1. Vamos a ponerla aquí, una al lado de la otra, para poder comparar un poquito las dimensiones de las mismas. Si las ven, están muy parecidas en tamaño. En cuanto a longitud de mango, solo está un poco más gruesa de lo que viene siendo la KBAR BK40. Está un poco más gruesa que la RAT 1. Vamos a ver las cuchillas. Vamos a ver más o menos la longitud de las mismas. Vamos a ver cómo están. Si las vemos ahí, son más o menos de las mismas dimensiones. Obviamente esta tiene un poquito más... Es un poco más gruesa la pala como tal. Y esta un poco más delgada, ¿verdad? Ambas, bueno, esta es Flat Grind completamente, también con la apertura de Thumbstops. Y la KBAR BK40, si ven, tiene una gran parte de Flat Grind como tal. Y al final trae el cambio de ángulo, el cambio de geometría como tal. Así que debe ser una excelente cortadora. Bueno, vamos a comparar también contra el BK7. Que este cuchillo es el KBAR BK7. Vamos a ver más o menos aquí para que vean las dimensiones. Obviamente el KBAR también es diseñado por Ethan Becker, hecho por KBAR también. Y, bueno, este cuchillo es un cuchillo mediano, grande. Con este cuchillo hemos hecho ceviche, hemos hecho carnes asadas, hemos fileteado pescados. Con este cuchillo puedes hacer actividades, o hemos hecho actividades tanto finas como pesadas, ¿verdad? Por así decirlo, lo puedes hacer a pesar de hacer un cuchillo mediano, grande. Dependiendo las habilidades que tengas y la confianza que le tengas al mismo. Y puedes hacer actividades un poco más finas, por así decirlo. Vamos a retirarlo de acá. Y, bueno, seguimos con la navaja. Con el folder BK40. También mencionamos que tiene el sistema de porte, es por medio del clip. El clip tiene cuatro posiciones. Tiene para traerla como tip up, tip down. Tip up, tip down, izquierda y derecha. Ya en este momento ya la traigo como tip up. Y el clip del lado izquierdo como tal, para poderla traer del lado izquierdo. Ahora vamos a ver más adelante cómo hacer el cambio del clip. Otro de los puntos importantes es que tiene este agujero aquí, para el manejo de la correa o el ángel. Bueno, pues voy a utilizar la navaja KBAR BK40. Vamos a partir un poquito de tomate. Vamos a ver qué tal. Ay, papá, miren nomás qué chulada. Miren nada más. Con ganas que lo parte. La verdad que ya me ha tocado otras en las que lo apachurra completamente o batallas bastante para hacer. Obviamente esta ahorita trae lo que viene siendo el filo de fábrica. Entonces, pues está bien afilada, ¿verdad? Ahora, la verdad que la pancita me está gustando bastante. Llegas a donde tienes que llegar. Vamos a ver. Ahí estamos. Y... Vamos a hacer aquí algo así rápido. Vamos a ver de ahí. Ahí está perfecto. En cuadritos. Para el siguiente. Vamos a cortar un poco de cebolla. 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 Vamos a quitarles las orillas a las cebollas. la cascadita esta que no, que no queremos y vamos a ver acá ahí estamos ya, ahora si vamos a cortar perfecto y vamos a lo siguiente aquí estamos la verdad que en la cocina si, si corta bastante, bastante bien el tamaño se me hizo adecuado los tomstons no me están estorbando para nada la pancita ayuda la pancita que trae ayuda a los cortes así que súper, súper bien vamos a ver nuevamente así nada más que me faltó un poco más de cebolla vamos a partir un poquito más de cebolla ahí es donde les digo si ven el filo el filo está justo abajo del tomstons entonces ahí no estorban en realidad tienes toda la parte del filo de la navaja que puedes cortar perfectamente bien hay algunas navajas que tienen los tomstons un poco más adelantados y ahí es donde empiezas a tener problemas para cortar lo que vayas a cortar los materiales que vayas a cortar en este caso comida el chile voy a cortar aquí un pedazo nada más voy a cortar un pedazo por acá porque este chile como que estaba malito no estaba tan bueno y voy a cortar nada más aquí unos cuadritos también de chile le estoy dando aquí una rebanadita vamos a ver si se ve voy a hacer esto más para atrás y aquí nada más le voy a dar unas para cortar unos cuadritos de chile este es jalapeño y bueno la realidad es que me gustó bastante el desempeño de la K-Barbeca 40 como vieron para la cocina para actividades del día a día funciona perfectamente bien así que continuamos bueno pues voy a aprovechar para hacerle el cambio del clip vamos a utilizar el torque vamos a ver si esta es la medida y vamos a aflojar el tornillo que trae un solo tornillo al centro y agarra lo que viene siendo el clip y aquí ya debería de salir aquí está lo que viene siendo el clip y el tornillo bueno pues como lo voy a traer del lado izquierdo voy a colocar el clip en la parte izquierda de la navaja con la punta hacia arriba de este lado y para hacerlo voy a tratar de colocar lo que viene siendo el tornillo primero aquí en el clip para ayudarle para no atar tanto ahí se lo metí nada más el tornillo ahí está ahí adentro prácticamente de los lados y ya nada más voy a hacer caer lo que viene siendo tanto el tornillo como el clip en aquí en la posición donde va el clip y ahora si apretar el tornillito con con la herramienta ahí ya vemos que está bien posicionado y le damos su apretadita ahí está bueno pues ya colocamos lo que viene siendo el clip del lado izquierdo y ahora si aquí la podemos traer sin ningún problema para sacarla abrimos ahí estamos nuevamente el clip se siente bien a pesar de que no me gusta mucho este tipo de clips se siente bien bueno pues muchas gracias por vernos por seguirnos gracias por enriquecer el canal con tus comentarios para nosotros es sumamente importante saber que opinas de nuestro contenido en este caso de la KBAR beca 40 saber que filo traes saber que usas que quieres ver en el canal etc nos interesa bastante así que no dudes en comentar y enriquecer el canal ya hemos atendido algunas peticiones en el pasado así que tú puedes ser el siguiente y bueno muchísimas gracias a toda la gente que se suscribe que da like que comente y todo ese rollo que ustedes ya saben hacer suscríbete si no lo has hecho es completamente gratis así que que esperas dale click habilita las notificaciones para que te llegue el aviso cada que publiquemos contenido así que nada muchísimas gracias por vernos te recuerdo que defenderte es tu derecho nos vemos en el próximo video ¡Gracias!